¡Muy buenas a todos! Soy Rusi y os traigo el capítulo número 16 de Dragon Age Inquisition para Xbox One. Y bueno, estamos aquí en el refugio, que la última vez que vi... no me acuerdo lo que hice la última vez, creo que hablé con... Háblame de ti, háblame de tu hermano. Tiene algunas preguntas. Eso es todo por ahora. Vale, vale, con Leliana ya, digo, con Cassandra ya tenemos todo preparado. Vamos a ver... ¿Qué tenemos por aquí? Aquí tenemos una misión. ¿Sabe el consejo? Mina Eve, Josephine... Hablamos con el toro, con Kulen también. Vamos a meternos dentro de la base esta y vamos a hablar con los demás personajes que tenemos. Sabéis que siempre os pido que va a ser el gameplay, lo que es la serie de Dragon Age. Puede ser un pelín pesada por el tema de conversaciones. Si queréis ir a la acción, ir pasando de vídeo o cualquier otra cosa porque acción va a haber cuando toque, acción. Conversaciones cuando toque. Tengo una pregunta personal. Háblame del Lirio Rojo. Vamos a hablar con él. El templo te parece que te preocupa. Mi hermano Bartrand y yo descubrimos el Lirio Rojo durante una expedición en la Tierra. Nos encontramos un antiguo Tige, tan viejo que no se veía Dwarven. Había un idol ahí, que se hizo de la superficie. Bartrand nos llevó a la superficie y, bueno, todo se ha ido por ahí. So what is it? Just another kind of Lirium? The red stuff is Lirium like a dragon is a lizard. It's not just a different color. It has a whole host of weirdness all its own. I've written to every mining cast house in Orzammar. No one's seen this stuff before or knows where it came from. What makes it special? Regular Lirium can mess you up pretty badly, but you have to ingest it for that to happen. Red Lirium messes with your mind when you're just near the stuff. You hear singing, get violent, paranoid, and then it does creepy shit. Makes things float, brings statues to life. It also turned Kirkwall's knight commander to Lirium. Everyone's been kept at least a hundred paces from it since. Hold it. How did the Red Lirium get in the Temple of Sacred Ashes? I don't know. So, as far as I knew, the only piece to make it to the surface was destroyed. And the location of the tiger came from is a secret. Did someone find more of it in the Deep Roads? That's not a cheery thought. I think that's enough. I think that's enough. I think that's enough. That's a pretty common reaction. Go ahead. There's no way Hawke really could have killed the Arishok. It would have started a war with the Qunari. I was told later that the Qunari disavowed his actions. Apparently the Arishok didn't get permission before he attacked Kirkwall and the Qun didn't want another exalted march. When they finally sent a ship to haul the Red Dreadnought away, they just said, We will never talk about this again. But as far as I can understand, it's the Qun's version of the Qunari. This is what happened in Dragon Age 2. A ver, ¿qué más? Ahora me delirio rojo. Tengo una pregunta personal. Vamos a ver. Vale, pues yo creo que ya no le podemos sacar más tema a esta conversación. Vamos a hablar con el mago. Con el mago, a ver qué nos cuenta. Tenemos una visión del mago. A ver si la hacemos. Ahora vamos a ver si podemos hacer una visión para el mago. Para Solas. Háblame de ti, Solas. ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde estudiaste? A ver si es. ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues vámonos, vamos a hablar con Leliana Y... no sé si con alguien más Que hay mucha gente con la que hablar Ah, no, es Leliana A ver Mano izquierda de la justicia, ¿alguna novedad? Vamos, ah Justina ¿Qué es el punto de una inquisición? Justina comenzaría la inquisición si la divina conclavia failed a restaurar paz Ella esperaba que con suficiente apoyo, podamos enfrentar los tenentes de la Chantre Ella quería que la Chantre se tratara de los magos muy bien Pero a veces me preguntaba, ¿por qué parla de los magos? La Chantre ha cometido muchas injusticias Si vamos a cambiarlo, ¿por qué no cambiar la whole thing? Es solo una pensión Nada de esto será posible si fallamos Estoy sorry que ella no vivía para ver la inquisición Así es Eso, a ver Todo el agente en el mundo es mi ojo, mi ojo, mi blade O sea, donde mi gente está Estoy también Vener con ti, dejar mi posta, me aburre y me aburre ¿Lo ves? ¿Qué es la mano izquierda de la divina? Una divina siempre tiene enemigos Y Justinia tenía más que la mayoría Yo la protegía Yo la guardaba, tenía un ojo en cada puerta Yo me identificaba los enemigos Y yo me enfrentaba con ellos ¿Por qué Justinia tenía tantos enemigos? Hay muchos que sentían que ella no era capaz de ser divina Ella tenía un pasado, una vida mundial Y como muchos, ella no fue entregada a la Chantria como niño Ella lo elegió Y de alguna manera, eso lo hizo novedor Y porque ellos pensaban que ella era novedor Ellos esperaban que ella de傷 Parece que haces algunas cosas inscrupulosas como la mano izquierda Quizás Pero ¿No harías nada para proteger lo que amabas? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Un amigo Un mantel Como yo, ella tenía secretos Hacía errores Hacía a ella humana Creo que sus seguidores respondieron a eso ¿Eso había algo más que una amistad entre vosotros? ¿Estás preguntando si hubiera amistad? Típico Yo me dedicaba a ella, por lo tanto, tiene que ser un amigo Amistad es común Amistad es simple Mi bondad con Justinia fue algo más grande Ella era una amistad, una madre Una profesora Así que, para responder a tu pregunta Sí, fue más que una amistad ¿Cómo te conocías con Justinia? ¿Cómo te conocías? Pues ala Pues vamos aquí al... Vamos a ver a la otra mujer que tenemos por aquí A ver que nos cuenta ¿Es por aquí? No, por aquí no es Pero bueno, está... Ahí, ahí Hay aquí unas mazmorras o algo Que no he investigado Hostias, tú Hostia, refugio mola, eh Leer Bueno, son jerarquías y movidas de estas Que no me voy a parar a leerlas Porque son extensísimas Pero ya que estoy aquí voy a investigar un poquito No tengo... Se necesita pícaro Hostias A ver, como voy con el... Con el bruto este Saquear Tengo que ver el equipo de los... 62 talla del parangón Tengo que ver el equipo de... Que llevo ahora mismo A ver, porque cogí el anterior misión Que hice unas pocas Cogí... Cogí equipo Y la verdad es que... Es interesante ver Cuánto equipo tengo nuevo Y si me vale Creo que ya lo vi Madre Giselle, a ver No, Madre Giselle, paso Paso de Madre Giselle Vamos a ver esta mujer A ver que nos cuenta Vale Muy bien Ah, muy bien Sí, pero quiero seguir hablando contigo Muchacha Amigo Es un nombre bastante lento, por lo tanto, pero nuestras lesiones son muy contentas de los toques divertidos. ¿Qué negocio exactamente el Monty Liazen? Empezamos como mercantes. Mis ancestros crearon las primeras rutas de negocio para reivindicar. Hemos enviado todas las flutas a través de la Waking Sea. Pero no hay nada más. No. No hay nada más. Ah, me resulta familiar. ¿Dónde hemos conocido nuestras familias antes? Tal vez. Cada uno de distinción en las marcas libres atiende a la señora Trevelyán de Summer Balls. La great aunt Lucille siempre amaba una partida. No recuerdo verte en ninguna de ellas. No hay nada más. No hay nada más. Antiva's crown as ambassador to Orlais. I'm also first in line to become the head of House Montellier, though my siblings attend to our mercantile affairs. How strong are your past loyalties? I would never have given up my position if I did not intend to fully commit to the Inquisition. We cannot fall back on borders. Antiva is as threatened as any country by the rebellions. If anything, the alliances I forged there may help our current cause. Do you think the Inquisition will continue after we seal the breach? If we prove ourselves by healing the breach, people may turn to us for other things. Protection, counsel, justice. The Inquisition offered these ones to those in need. Tell me, do you believe I was saved by Andraste at the Temple of Sacred Ashes? I should much like to believe so, your worship. The miracles Andraste performed were so long ago, they're difficult to picture. If it were truly her and the fate who saved you... Well, in any case, many already believe you walk in the maker's light. Well, well, yeah, we've talked about this woman. And with you, a ver... Entregar... Good. If you find anything, please bring it in. You brought back some fascinating things. We're putting them to good use. So... So... Protegidas a los rangeros... ¿Por qué criaturas...? Estoy... Hay muchas cosas que ya he hablado con ella, ¿por qué se repiten? Bueno, vamos a entrar a... A lo del consejo, a ver qué pasa. Que ahora estará el todo de hierro también. No, no está. ¿Cómo es posible que no esté? Vale. Ventajas de rango. Entrenamiento especial para aquellos que se han unido a las causas de la Inquisición. He venido a hablar conmigo. ¿Podrías intentar...? A ver. Conexiones. Instruye sobre las delicadas artes de la persuasión. Inquisición. Mejora la coordinación y la infraestructura. No sé. La otra vez no sé qué hice. Ventajas de rango. Vamos a poner Inquisición. Desarrollar otras... Conexiones. Vamos a... A ver. Espera. Vale. Ya tenemos el moto de Mashache. Este. Secretos. No tenemos nada. Conexiones. Tampoco tenemos nada. Conhecimiento de la historia. O sea, estaría... A ver. Vamos a ver. Conexiones. ¿Qué tenemos aquí? Estudio de detalle de la política. Con C. 50. A... 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 A entrada del Códice de bloqueada. A... Reputaciones. Chable. Gracias a nosotros por... Reputación. Favor, por favor. Los mercaderes. Cuenta. Vamos a ver. Fuerza. Esta cual es. Aumenta un 5% al matar enemigos. Abre nuevas opciones de diálogos relacionadas con actividades delictivas. No. Este no. Eh... Postura. Una destrucción de peso correcta. El montado aumenta posibilidad de la resistencia. A ser derribado. ¡Hostias! Qué guapos. Secretos. Vamos a ver. Debe tener la máquina... Los estudios arcanos. Aumenta 10% a la probabilidad de conseguir hierbas adicionales en cada cosecha. Entonces, me voy a tener el alcance del proyecto de investigación. Ah, herbolario. Joder. Conexiones. Esto ya lo hemos leído. ¿Hay alguna por aquí más? Ah, mira. Tenemos una. Inquisición. A ver. Frascos de vidrio templado. Ojo, 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 ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya me habéis convencido. Orlaris o Fereden. Vamos a... A Fereden. ¿Y qué tenemos por aquí? Construir atalayas. Informe listo. ¿Cuál es la atalayas? Recompensa recibida. Hemos construido las atalayas de allí. Está muy bien. Muy bien. Y bueno. A ver. Poder necesario. 15. Completado. Completado. Vale. Bien. Este de aquí también está completado. Vale. Este de aquí. Disponible. Hasta ahora las fuerzas de Inquisición habían beneficiado de las profundas arcas de la capilla. Ahora la Inquisición se ve obligada a buscar sus propias fuentes de ingresos. Si deseas seguir creciendo el comercio interior es de... Pues comercio, ¿no? El intercambio a favores de mercadería. La fuerza de Inquisición. Podría ayudarlos a ganar. Sí. Esta. La caspiquín. Sí, sí, sí. Yo creo que es una buena... Una buena. Disponible. A ver qué hay aquí. Antes de la quinta ruina y la llegada del héroe de Fereden, los refugios estaban ocupados por unos... Un dragón. Pensaba que era... Este cuando llegó a la capilla para los tres. Una vía desaparecida hacia el tiempo. Algunos pasos montañeros. Hacemos una búsqueda coordinada. Quizás encontremos algo útil para la Inquisición. Mejor dejar esta tarea en manos de un pequeño grupo de agentes expertos en mafia peligrosa. Tengo las personas adecuadas. Esta. A ver qué más. Y ahora nos queda uno. Este está completado. El pináculo. El pináculo desea transmitir nuestras condoneses por la muerte. El pináculo celebramos una vigilia. Tiempo requerido ocupado en otra visión. Contamos con varios oficiales de Fereden. Podríamos enviar una guardia de honor. El pináculo. Pues ala. Para allá. Muy bien. ¿Y qué más? Un poco más. Ya está, ¿no? Los lases que hay aquí en los lases. En los lases aquí hay un montón de movidas. Completado conexiones. Nivel recomendado de 4 a 7. ¿Qué ventaja? Vale, vale, vale. Pues nada. Pues ya está. Ya hemos hecho esto. Y ahora vamos a ver qué misiones podemos hacer. Y a dónde podemos ir. Vamos a ver qué misiones tenemos. Vamos a hacer... Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer. A ver, diario. El círculo interno. Barri vio suficiente lirio rojo en Kirval para toda una vida. Ahora está por todas partes. Lo peor es que está... Vale. Medir el velo. Solas. Vale. El estrella de mensaje. Un amigo de Jenny. La roja. Un amigo de... Estrella entregada con una flecha. Ah, vale. El guardia solitario. Busca Black Wall en las tiendas... Vale. Vamos a ver lo del velo. Encantador Imperial. Hostias. Estos son todo... Coleguillas. Vamos a lo del velo. Y vamos a mapa de misiones. Vamos a... Mapa del mundo. Vale. Aquí la tenemos marcada. Vamos a las tierras. Fragmentos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hostias. Hostias. Está un poco a tomar vientos. Vamos a ir ahí. Y el equipo va a ser... Casandra. Toro de Hierro. Y... Solas. Lo siento por Barrick. Pero... Es que no... No me... No... Barrick no me... No me da... Suficientes... Razones para llevarle siempre. O sea... Es que es... Seguro que... Que hace buen daño. Y buenas historias. Pero... El mago me cura. Ahora... Arreros pueden aguantar... De todas las clases. Whisky gris. Alzamiento. Bueno, pues vamos a ver dónde leches nos situamos ahora. Tenemos todo lleno de misiones y de historias por todos lados. Y bueno, si me veis que estoy un pelín callado a veces es porque estoy concentrado en lo que es el juego. Es muy difícil de estar jugando a este tipo de juegos y todo el rato hablando sin parar. Vale, estamos aquí. Vamos a ver el mapa. Estamos aquí. Tenemos que ir... Tenemos que ir para ahí. Y todas estas mierdas... La marcha de una desbamante. Mano dorada... Bueno, tenemos aquí un montón de historias. Vamos a ver por dónde podemos salir. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Vamos por aquí. Las tierras interiores, las afueras. Ostras, esto me suena. Esto me suena del principio del juego. Bueno, bueno, bueno. Nivel 8. Pero ¿cómo nivel 8? ¿Cómo que nivel 8? A mí que me lo expliquen. ¡Zasca! ¡Hey! ¡Hostias! ¡Espartaco! Ya está, ¿no? Joder No entiendo todo esto que me ha pasado No sé si me estoy equivocando Y tengo que ir hacia el otro lado Había una parte por aquí Por la que se podía subir Sí, por ahí arriba Eh, por aquí hay más enemigos Sí, 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 mago Pilla, mago Pues muy bien A saquear por aquí Anillo de brazo invernal Mejorado Bueno, bien, bien Con solas Viaja a las tierras interiores con solas Pues vamos, solas viene Luego me tendré que llevar a Barrick Vamos a tener que dar la vuelta Ya verás tú Sí, vamos a dar la vuelta Porque por aquí no es Chicos Por aquí no es Vamos a tener que ir a dar la vuelta Para el otro lado A ver qué tal Ya que estamos descansamos en el campamento Carne de carnero Carne de carnero Ahora descansamos A tope Y seguro que tenemos que bajar Por la colina Requerimientos, sí, vale Equipar pociones A ver Me encanta Esto Delirio Pociones de lirio No tenemos O sea Qué cojones Voy a poner todas Poción de lirio Esto es para el mago, ¿no? Poción de lirio Este objeto Solo puede usar a un mago Vale, vale, vale O sea A ver Que la hemos liado ya Solas Solas puede llevar Pociones de lirio Vale Picaro Warrior Este es el Nuestro amigo Barrick Toro de hierro Vale Y Yo Y Cassandra Y Solas Vale, muy bien Pues ya tenemos todos Ya tiene El 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 hombre este Ya tiene Pociones de lirio Pues nada Vamos para abajo Así en plan Ahora giraremos Por aquí Por el pueblo Hostia Es que me quito vida Hierro Coger más hierro No, por favor La encrucijada Otro pueblecito Otro pueblecito Otro pueblecito Vamos por aquí La verdad es que no me he movido De esta parte del juego Vamos Desde que hemos empezado Pero como ya sabéis Voy a ver si me hago Casi Casi todo el juego Si no lo Rejugaré otra vez Vale Ya está Esta mujer Es verdad Esta mujer nos da una misión Que todavía no hemos terminado Carretera del Este Vale A ver Que son Niveles 6 Bueno, bueno Bien, bien Eso mola Que sean niveles 6 Mola Porque Estamos en una zona En la que yo te reviento Así a todos Todos seguidos Vale Vale Vamos a saquear un poquito Aquí había más Para saquear Vale Y por ahí hay más enemigos Vale Hostias Este es bueno Es malo Tú que eres ¿Qué haces aquí fuera? Sí, claro que te ayudaremos Pues va a estar dentro de la cueva O sea Ahora somos Cinco tíos Mola Animar Se necesita un mago Ve a solas Dale ahí ¡Hala, qué chulo! ¡Hala, qué chulo! Vamos a por todos Que te toca animar ¡Madre mía! ¿Qué chulo, tío ¿Qué chulo, tío? Bastón Bastón Eh, que se va Eh, que se va Eh, que se va Digo, se va el solas aquí El solo Solas, el solo ¡Ja, ja! Qué chistaco, eh Hostias como mola esta parte Madre mía Vale Eh, no Había otro por aquí Bueno Vamos a por ese ¡Calla, hombre! Solas que te me mueres ¿Y qué pasa? Tú no ayudas Me cago en Si activamos los cristales No lo he leído He oído que dice Que si activamos los cristales No sé qué Bueno Estamos cogiendo Un montón de historias Creo que he sensado Uno de los artefactos de mi pueblo ¿Sackear? Uy, activa algo Sí, tengo que ayudar a fortalecer la vela Esta área debería ser segura para los viajantes ahora Influencia Bueno, eso debería proveer Ah, ya lo hemos hecho Y parece que los ancestros han perdido algo para mí también Interesante Creo que nuestra alianza se ha concluido ¡Va en paz! A ver, solas, solas Solas Esto va ya O sea, que ya que ya lo hemos hecho ¿No? Sí Vamos a saquear todo lo que veamos ¿Qué más hay por aquí? No hay nada más Y esta mujer se ha quedado aquí Vamos a encenderle para que tenga luz La pobre chica La pobre elfa Y bueno Y vamos Vamos con estas bonitas vistas Vamos a dejar el capítulo número 16 de Dragon Age Inquisition para Xbox One Así que si os ha gustado darle a like y nos vemos en el próximo ¡Adiós!